LA ANARQUÍA. RICMA LA TESTA. PARTE CUARTA. Despojada un órgano de su función, y o bien el órgano muere, o bien la función se restablece. Introducid un ejército en un país donde no exista motivo ni razón de guerra interior o exterior, y el ejército, provocara la guerra o caso de no lograrlo. Se disolverá. Una policía allí donde no haya delitos que descubrir, o delincuentes a quienes aprender, provocara su realización, o inventara los unos, y los otros, y en caso contrario, que a causa de esta institución dejará de existir. Función en Francia, desde hace varios siglos, una institución actualmente adjunta a la administración de montes, denominada LA LOBETERIE, cuyos funcionarios están encargados de promover y realizar la destrucción de los lobos, y otros animales daninos. Pues bien, nadie se extrañará, si decimos que a causa de esta institución es por lo que existen lobos en Francia, donde en las estaciones rigurosas ocasionan numerosas víctimas. El público se preocupa poco de los lobos, puesto que existen funcionarios encargados de su persecución. Estos practican su caza, pero de modo tan inteligente, que dan las batidas con tiempo suficiente para permitir su incesante reproducción, pues sería lástima que la especie se extinguiera. Así resulta que los campesinos franceses, tienen poca fe en la eficacia de estos funcionarios de la administración, a quienes consideran como conservadores de lobos, y se comprende. ¿Qué iba a hacer de ellos, si los lobos desaparecieran totalmente? Un gobierno, es decir un cierto número de personas encargadas de hacer las leyes, ejercitadas en servirse de la fuerza de todos, para obligar a cada uno a respetarlas, constituyen ya, de por sí, una clase privilegiada y separada del pueblo. Clase que habrá de buscar intuitivamente, como todo cuerpo constituido, el aumento de sus atribuciones, el sustraerse a la intervención y fiscalización de las masas, el imponer sus tendencias y el hacer prevalecer sus intereses particulares. Colocado en una posición privilegiada, el gobierno se halla en antagonismo con el resto de país, cuya fuerza utiliza diariamente. Por los demás, el gobierno, aun cuando él mismo tratase de conseguirlo, no lograría contentar a todo el mundo. Si se limitase a dar satisfacción a algunos, se vería obligado a ponerse en guardia contra los descontentos, y a cointeresar, por tanto a una parte del pueblo, para obtener su apoyo. De este modo, se reanudaría la vieja historia de la clase privilegiada constituida con la complicidad del gobierno que, si esta vez, no se hacía propietaria del suelo, acapararía, ciertamente, posiciones ventajosas creadas al efecto, y no sería ni menos opresora ni menos expoliadora que lo es la actual clase capitalista. Los gobernantes, habituados al mando, no se avendrían a verse confundidos y englobados con la multitud. Si no pudieran conservar el poder, se asegurarían, por lo menos, posiciones privilegiadas para el caso en que se vieran forzados a entregar el poder a otros. Los gobernantes, usarían todos los medios que el mando proporciona para hacer elegir como sucesores a sus propios amigos, a fin de ser apoyados y protegidos por estos a su vez. El gobierno se transmitiría recíprocamente de unas a otras manos, y la democracia, que es el pretendido gobierno de todos, acabaría como siempre en una oligarquía, que es el gobierno de algunos, el gobierno de una clase, que oligarquía tan omnipotente, tan opresora, tan absorbente, no sería, pues, la que tuviera a su cargo, es decir, a su disposición, todo el capital social, todos los servicios públicos, desde la alimentación hasta la fabricación de fósforos, desde las universidades hasta los teatros de opereta, mas supongamos que el gobierno, no constituye en sí una clase privilegiada, y que puede vivir, sin crear a su alrededor una nueva clase de privilegiados, siendo únicamente el representante, el esclavo, si se quiere, de toda la sociedad. ¿En qué y cómo aumentaría la fuerza, la inteligencia, el anhelo de solidaridad, el cuidado de bienestar de todos de la humanidad futura, que en determinado momento existieran en la sociedad? Se repite siempre la antigua historia del hombre encadenado, que habiendo logrado vivir, a pesar de las cadenas, las considera como condición indispensable de su existencia. Estamos acostumbrados a vivir bajo un gobierno que acapara a todas las fuerzas, todas las inteligencias, todas las voluntades que puede dirigir para sus fines, y crea obstáculos, suprime a aquellos que pueden serle hostiles, o, por lo menos, inútiles, y nosotros nos imaginamos que cuanto sea hecho en la sociedad, es obra de los gobernantes, y que sin gobierno, no quedaría a la sociedad ni fuerza, ni inteligencia, ni buena voluntad. Así ya lo hemos dicho anteriormente el propietario que, se ha apoderado del suelo, lo hace cultivar en provecho particular suyo, no dejando al trabajador, sino lo estrictamente necesario, para que pueda, y quiera seguir trabajando, y el trabajador servil, piensa que no podría vivir, sin el patrón, como si éste, hubiera creado la tierra y las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué, es lo que el gobierno, puede añadir a las fuerzas morales y materiales existentes en una sociedad? ¿Será el gobierno, por casualidad, como el dios de la Biblia, y podrá sacar cosa alguna de la nada? Puesto que nada ha sido creado en el mundo comúnmente denominado material, nada se crea tampoco en esta forma más compleja del mundo material que se llama mundo social. Por esto los gobiernos no pueden disponer, sino de fuerzas ya existentes en el seno de la sociedad, excepción hecha de las grandes fuerzas que paralizan y destruyen por efecto de su misma acción, las fuerzas rebeldes, las fuerzas perdidas en los frotamientos y choques, necesariamente muy numerosos, en un mecanismo artificial en tan sumo grado. Y si ellos, dan de sí alguna cosa, esto ocurre en tanto que son hombres, y no, porque sean gobierno. En fin, de todas las fuerzas materiales y morales que quedan a disposición del gobierno, sólo una parte, se emplea de modo verdaderamente útil a la sociedad. El resto se almacena para poder refrenar las fuerzas rebeldes. O se le aparta del fin de utilidad general, empleándolas en provecho de unos cuantos y en perjuicio de la mayoría. Larga, y detenidamente se ha disertado acerca de la participación respectiva que tiene en la vida, y en el progreso de las sociedades humanas, la iniciativa individual, y la acción social. Y se ha llegado, con los artificios habituales del lenguaje metafísico, a embrollar de tal manera las cosas, que hasta han parecido audaces aquellos que han afirmado que todo se rige, y todo marcha en el mundo humano mediante la iniciativa individual. En realidad, esto es una verdad de sentido común que aparece evidente tan luego como trata uno de darse, cuenta de las cosas representadas por las palabras. El ser real es el hombre, es el individuo, la sociedad o colectividad, y el estado o gobierno que pretende representarlas, si no son abstracciones vacías de sentido, tienen que consistir en agregaciones de individuos, y en el organismo de cada individuo, es donde tienen necesariamente su origen, todos los pensamientos, y todos los actos humanos, los cuales de individuales, se convierten en pensamientos y en actos colectivos, una vez que son, o se hacen comunes a varios individuos. La acción social, pues, no consiste en la negación y, es el complemento de la iniciativa individual, sino en la resultante de las iniciativas, de los pensamientos y de las acciones de todos los individuos que componen la sociedad, resultante que, como todo, es más o menos grande, según que todas las fuerzas, curran al mismo objeto, o sean divergentes, u opuestas. Sí, por el contrario, con los autoritarios, por acción social, se entiende la acción gubernamental, todavía sigue siendo ésta la resultante de las fuerzas individuales, bien que sólo de los individuos que forman parte del gobierno, o que por su posición, pueden influir en la conducta de este último. De aquí que en la distinción secular entre la libertad y la autoridad, o en otros términos, entre el socialismo libertario, y el Estado clase, no se trate de aumentar la independencia individual en detrimento de la injerencia social, o de ésta en detrimento de aquella, sino más bien de impedir que algunos individuos, puedan oprimir a los otros. De conceder los mismos derechos, y los mismos medios de acción, y de sustituir con la iniciativa de todos, que debe producir, naturalmente, ventajas a todos, la iniciativa de algunos que necesariamente produce la opresión de todos los demás. Se trata siempre, en una palabra, de destruir la dominación y la explotación del hombre por el hombre, de tal forma que todos resulten interesados en el bienestar común, y las fuerzas individuales, en lugar de ser suprimidas, o de ser combatidas, destruyéndose una, y otras, hallan la posibilidad de un desarrollo completo, y se asocien entre sí, para mayores ventajas de todos. De los anterior, resulta que la existencia de un gobierno, aun cuando fuera según nuestra hipótesis el, gobierno de los socialistas autoritarios, lejos de producir un aumento de las fuerzas productivas organizadoras y protectoras de la sociedad, daría por resultado su considerable aminoración, restringiendo la iniciativa a unos cuantos y concediendo a unos pocos el derecho de hacerlo todo, sin poder, naturalmente, otorgarles el don de la omnisencia. En efecto, si se separan de la legislación, los actos y las obras de un gobierno, todo lo relativo a la defensa de los privilegios, y todo lo que representa la voluntad de los mismos privilegiados, ¿qué restaría que no fuese el resultado de la actividad de todos? El Estado decía Sismondi es siempre un poder conservador que autentiza, regulariza y organiza las conquistas del progreso y la historia, añade que siempre las encamina en beneficio de las clases privilegiadas, pero no las aplica jamás, si dichas iniciativas parten siempre de abajo, nacen en el fondo de la sociedad, del pensamiento individual que enseguida se divulga, se convierte en opinión, en mayoría, pero se ve forzado en todo caso a volver sobre sus pasos, y a combatir en los poderes constituidos, la tradición, la rutina y el privilegio del error. Por los demás, para comprender cómo una sociedad puede vivir sin gobierno, basta observar un poco a fondo la sociedad actual, y se verá en realidad que la mayor parte, la esencia de la vida social, se realiza, aún hoy día, con independencia de la intervención del gobierno, y cómo el gobierno no se entremete, sino para explotar a las masas, para defender a los privilegiados, y para sancionar, bien que inútilmente, todo cuanto se hace, sin él, y aún contra él. Los hombres trabajan, cambian, estudian, viajan, observan cómo quieren las reglas de la moral, y de la higiene, aprovechan los beneficios del progreso de las ciencias y de las artes, sostienen entre sí relaciones infinitas, sin sentir necesidad de que nadie les imponga la manera de conducirse. Y justamente son las cosas, en que el gobierno no se entremete, las que menos diferencias, y litigios ocasionan, las que se acomodan a la voluntad de todos, de modo que todos, hayan en ellas su utilidad y su agrado. El gobierno no es tampoco indispensable ni necesario, para las grandes empresas, para esos servicios públicos que requieren el concurso regular de mucha gente, de países y condiciones diversos. Mil empresas de este orden son, actualmente, obra de asociaciones privadas, libremente constituidas, y realizan sus fines, según todo el mundo confiesa, del mejor modo posible, y con los más satisfactorios resultados. No hablemos de las asociaciones de capitalistas, organizadas con el fin de explotación, ni recordemos cómo demuestran prácticamente la posibilidad y el poderío de la libre asociación, ni hagamos alto en cómo esta última puede extenderse, hasta comprender gentes de todos los países e intereses inmensos, y por extremo variados. Hablamos únicamente de las asociaciones que, inspiradas por el amor a nuestros semejantes, o por la pasión de la ciencia, o sólo por el deseo de divertirse, o de hacerse aplaudir, representan mejor las agrupaciones tal cual habrán de ser en el seno de una sociedad, donde la propiedad individual, y la lucha entre los hombres se encuentren abolidas y caza uno allí, su interés en el interés de todos, y su mayor satisfacción en practicar el bien en obsequio de sus semejantes. Las sociedades y los congresos científicos, la Asociación Internacional de Salvamento, la Asociación de la Cruz Roja, las sociedades geográficas, las organizaciones obreras, los cuerpos de voluntarios que acuden a prestar su concurso y su socorro en todas las grandes calamidades públicas, son algunos ejemplos entre mil que podríamos citar de la fuerza que hay en la asociación que se manifiesta siempre que se trata de una necesidad o de una pasión verdaderamente sentida. Y los medios no faltan nunca. Si la asociación voluntaria no impera de modo general sobre la faz de la tierra, ni abraza todas las ramas de la actividad material y moral, es a causa de los obstáculos creados por los gobiernos, de los antagonismos suscitados por la propiedad privada, de la impotencia y del envilecimiento a que la gran mayoría de los hombres se ve reducida por consecuencia del acaparamiento de la riqueza por parte de unos cuantos. El gobierno se encarga, por ejemplo, del servicio de correos, ferrocarriles, etc., pero ¿en qué forma y en qué medida acude realmente en su auxilio? Cuando el pueblo, colocado en disposición de gozar de ellos, siente su necesidad, decidió organizarlos y los técnicos, no tienen necesidad de una patente del gobierno para dar comienzo a la obra. Cuando más general y más urgente es la necesidad, más abundan los voluntarios para satisfacerlas. Si el pueblo tiene la facultad de pensar en la producción y en la alimentación, nadie tema que se deje morir de hambre esperando que el gobierno dicte leyes sobre el asunto. Si el gobierno debiera ser restablecido, todavía estaría forzado a esperar que el pueblo haya organizado prima facie, para venir, mediante leyes, a sancionar y explotar lo que ya ha hecho. Demostrando está que el interés privado es el gran móvil de toda acción. Ahora bien, cuando el interés de todos sea el interés de cada uno y esto ocurriría necesariamente si no existiera la propiedad privada todos sobrarán. Si las cosas se hacen ahora que no interesan, sino a algunos, se harían entonces tanto más y tanto mejor puesto que interesarían a todo el mundo. Difícilmente se comprende que existan gentes que crean que la ejecución y la marcha regular de los servicios públicos, indispensables a la vida social, se hayan mejor asegurados, si se desempeñan por empleados del gobierno, y no directamente por los trabajadores dedicados a este género de labor, mediante su espontánea iniciativa, o de acuerdo con los demás, y que la realizan bajo la participación directa e inmediata de todos los interesados. Seguramente que en todo gran trabajo colectivo, se requiere la práctica de la división del trabajo, la existencia de dirección técnica, de administración, etc., pero los autoritarios, juegan maliciosamente con los vocablos, para deducir la razón de ser del gobierno, de la necesidad, bien real, de organizar el trabajo, El gobierno, repetimos una vez más, es el conjunto de individuos que han recibido, o que se han arrogado el derecho, y los medios de hacer las leyes, así como la facultad de forzar a las gentes a su cumplimiento. El administrador, el ingeniero, etc., son, por el contrario, hombres que reciben o asumen la carga de realizar un trabajo, y lo realizan. Gobierno significa delegación del poder, o sea, abdicación de la iniciativa y de la soberanía de todos en manos de algunos. Administración significa delegación de trabajo, o sea carga confiada y aceptada, cambio libre de servicios, fundado en pacto libremente ajustado. El gobernante es un privilegiado, puesto que le asiste el derecho de mandar a los demás, y el de servirse de sus fuerzas para hacer triunfar sus ideas y sus deseos personales. El administrador, el director técnico, etc., son trabajadores como los otros, cuando se trata, claro es, de una sociedad donde todos tienen medios iguales de desenvolverse, donde todos son, o pueden ser trabajadores intelectuales y manuales, donde todos los trabajos, todas las funciones, otorgan un derecho igual a disfrutar de las ventajas sociales. Es menesterno confundir la función de gobierno con la función de administración, que son esencialmente diferentes, porque si hoy día se hayan confundidas, es sólo a causa del privilegio económico y político. Detengámonos, además, en el examen de las funciones con respecto a las que el gobierno, es considerado por todos los que no profesan el ideal anarquista, como verdaderamente indispensable. La defensa externa e interna de una sociedad, es decir, la guerra, la policía y la justicia. Fin de la parte cuarta. La anarquía.